Enrique Contreras No te vayas nunca, no me abandones Que si tú te marchas yo me moriré de dolor No te vayas nunca, no me abandones Que si tú te marchas yo me moriré de dolor ¡Vuelve a mí! ¡Ay, pa' que goces de verdad! ¡Ja, ja, ja! Cantinero, sírvame otra copa Voy a emborracharme por una mujer Cantinero, sírvame otra copa Voy a emborracharme por una mujer Sírvame otra copa ¡Sí! No te vayas nunca, no me abandones Que si tú te marchas yo me moriré de dolor No te vayas nunca, no me abandones Que si tú te marchas yo me moriré de dolor Cantinero, sírvame una copa Voy a emborracharme por una copa Cantinero, sírvame otra copa Voy a emborracharme por una mujer Que si tú te marchas yo me moriré de dolor Gracias.